Música Imágenes de lo que encontraron en la cárcel de la Victoria, había electrodomésticos, neveras, estufas, aires acondicionados, ropa, había cocaína, había marihuana, había pesas para empezarlo, había cuchillos, había arma de fuego, había de todo, de todo había ahí, pero también había tecnología, un sistema muy complejo de tecnología. Que es lo que más han destacado, la tecnología incluye 89 cámaras, incluye fibra óptica, un centro de monitoreo que lo controlaban los presos, ¿cómo fue posible? Es la pregunta que todos se hacen, pero para saber sobre todo que implica la fibra óptica, he invitado al ingeniero Juan Matos que está especializado en el área tecnológica, ha tenido puestos de relevancia, incluso en la administración pública, en seguridad informática y tiene una amplia trayectoria profesional. Matos, muy buenos días, gracias por aceptar al final acá en La Cosa Como Es, ¿cómo está usted? Muy bien, muy bien, muchas gracias Edith por tu invitación, para mí siempre un placer compartir contigo y con tu audiencia. Bueno, vamos a comenzar por todo esto, usted ha visto lo que encontraron, ¿cómo se explica? ¿Se puede pasar disimulado con todo lo que usted ha visto encontraron en la cárcel de la Victoria? Bueno, realmente es evidente que los reos por sí solo no pudieron implementar todos estos artefactos, estos sistemas, ese sistema de videovigilancia con 89 cámaras, es el mismo tema del internet, tal como decía la declaración de la Procuraduría, todos los internos tenían acceso a internet, que llegaba a través de una fibra óptica. Es imposible que los reos pudieran hacerlo solos, sin intervención, sin la ayuda de otras personas, ¿no? La fibra óptica, ¿qué es y cómo funciona? Bien, mire, la fibra óptica es un medio de comunicación, medio de transmisión de señal, de hecho es el medio de transmisión de señal por excelencia, por las altas velocidades y la gran distancia que puede manejar, ¿no? A diferencias de otros medios de comunicación, como los medios de cobre o los medios inalámbricos, la fibra óptica tiene unas prestaciones interesantes en términos de transmisión de datos. Aquí se utiliza, básicamente, son unos hilos, unas hebras, un poco más grandes que las hebras del pelo humano, a través de esos hilos que por lo general son de vidrio o de un material de plástico, se transmite luz, ¿no? Y como se transmite luz, evidentemente, las velocidades que se manejan son muy superiores a las velocidades que manejan otro tipo de medios. De hecho, a través de fibra óptica se puede transmitir hasta 100 gigabit por segundos e incluso distancias muy, muy grandes, hasta 400 kilómetros, ¿no? Para operar una fibra óptica tienes que tener un cableado, que en este caso llevaba hasta sabana perdida. ¿Eso implica necesariamente una compañía telefónica local que esté operando en el país, cierto? A ver, sí y no. Primero, los servicios de internet los proveen, los proveedores de servicios de internet, por las velocidades que debían manejarse para poder suplir a todos los reos, que están estimados unos 7500, se necesitaba un ancho de banda importante. Lo que nosotros podemos intuir es que básicamente a un lugar de sabana perdida llegaba, digamos, el internet desde un proveedor de servicio de internet y desde ahí, entonces, utilizando fibra óptica, alguien llevó esta fibra hasta la victoria. Ustedes saben que el acceso a fibra óptica no está disponible en todas las ciudades, ¿no? Muy probablemente a la victoria los proveedores de servicios de internet no puedan llevar fibra óptica, ¿no? Entonces, yo hice un calculito, por ejemplo, en Google Map y aproximadamente tenemos unos 8 kilómetros de este, un punto de sabana perdida hasta la victoria. El costo de la fibra óptica es aproximadamente 7 pesos por pie. Si nosotros lleváramos esos pies a metros, entendiendo que 8 kilómetros son 8000 metros, nos podría dar un monto aproximado del costo de esa fibra óptica. El costo aproximado es unos, yo lo tengo por aquí, lo anoté, unos 184 mil pesos, digamos, del costo del cable. Ahora, el despliegue, el costo por instalación, lo que cobran los linieros, que es como se le llama a estos técnicos que se instalan la fibra óptica, cobran unos 7 pesos por metro la instalación, ¿no? Entonces, la instalación, el costo de instalación de esa fibra óptica fue aproximadamente unos 56 mil pesos, ¿no? Adición, en adición a esto, podemos sumar el costo de unos, de los dispositivos, digamos, activos en el proceso, digamos, algunos 100 mil pesos, ¿no? Para los dispositivos que se colocan tanto en cada uno de los extremos de la fibra, ¿no? Entonces, nosotros podríamos estimar el costo de despliegue de esa fibra óptica en unos 350 mil pesos, ¿no? Sí, Matos, tengo un problema porque hoy hemos tenido muchas dificultades técnicas aquí en Teleradio América. Por lo tanto, vamos con la conexión y demás, nos hemos retrasado. Entonces, lo que vamos a hacer es que la próxima semana, si te parece, estemos aquí presencialmente, ¿te parece? Ah, perfecto, perfecto, para mí es un placer. Es posible porque tengo como deseo de seguir haciéndote preguntas, pero no tenemos más tiempo. Así que nos encontramos la próxima semana aquí, el martes podría ser, ya me comunico contigo para pautarlo. Y quiero agradecer a toda la gente que está en sintonía, disculparnos por los inconvenientes, y el lunes aquí estamos a las 11 de la mañana. Tengan buen fin de semana. ¡Suscríbete al canal!